El tradicional ejercicio que con vistas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a nivel nacional ante desastres cuenta con un cronograma de acciones previstas en todos los municipios sin fuegueros. Se van a cumplimentar actividades prácticas en todos los municipios relacionados con el escape de productos tóxicos, o sea, todas actividades prácticas, productos tóxicos, productos químicos, en el caso de amoníaco, cloro, de los objetivos con peligro químico de la provincia, acueductos de todos los territorios. El municipio de Aguada va a realizar una actividad de incendio, de derrame de alcohol en Afixa. El municipio de Abreu va a desarrollar una actividad de ruptura de presa, ahí mismo en el cascubano con la presa de Amujín. El municipio de Roda va a realizar un ejercicio de escape de amoníaco en el acueducto. El municipio de Cruce va a realizar un ejercicio de derrame de hidrocarburo en el grupo electrógeno. El municipio de Palmira, escape de productos, en este caso, amoníaco, cárnico, y el municipio de Cienfuegos, como bien puntualizaba, en el acueducto de Caonao, escape de cloro, del mismo, y en la refinería de petróleo. Durante la semana, varias han sido las actividades que diversos organismos han protagonizado, con el objetivo de reducir riesgos y pérdidas económicas. Desarrollaremos principalmente las actividades en los diferentes órganos de dirección y mando de las unidades militares, Consejo de Defensa Provincial y los Consejos de Defensa Municipales, la puntualización de los planes para la reducción de riesgos, así como las decisiones que están aprobadas y puntualizadas. Y de esta forma, los jefes de grupo y subgrupos puntualizarán las actividades cumplidas durante la semana de 15 al 19, y las actividades que continúan cumplimentándose de forma sistemática, no solo por las actividades del meteoro, sino todas aquellas que puedan afectar a nuestro territorio, tanto la provincia como cada uno de los municipios. El ejercicio popular Meteoro examina la preparación de los órganos de dirección y mando en todos los niveles, con el propósito de preservar la población y los recursos de la economía. Roxana Martínez, Notisur.